El Departamento de Policía del Valle del Cauca, a través del Distrito 4, llevó el pasado fin de semana toda su oferta institucional en materia de prevención ciudadana al municipio de Roldanillo, donde bajo la coordinación de la Administración Municipal se realizó el Festival de la Cometa Volando por un Sueño. Nos encontramos en este evento importante, este evento del mes de agosto, el mes de las cometas, en compañía de la coronel del Distrito 4, el capitán, comandante de la estación Roldanillo, de la gestora social. Es un evento construido pensando en familia, pensando en esa unidad de hijos y padres. Por eso desde la Administración Municipal, en compañía de la Policía Nacional, generamos estos espacios de convivencia, espacios que nos permiten que la familia esté unida, que los padres estén con sus hijos y que de una u otra forma vamos recuperando ese tejido social en nuestro municipio de Roldanillo, Pueblo Mágico. Con diferentes actividades se inculcó en la comunidad la importancia de la unión familiar y el fortalecimiento de los vínculos y comunicación entre padres e hijos, para prevenir que los menores sean víctimas de abuso y violencia y para que no caigan en manos de grupos delincuenciales que muchas veces los utilizan para cometer delitos. Acompañados por las diferentes especialidades de nuestra Policía Nacional de Colombia, Infancia y Adolescencia, Policía y Turismo, realizando aquí este evento tan maravilloso que es el Festival de las Cometas, acompañados por la Alcaldía Municipal, el Consejo Municipal, cada uno de nuestros concejales, donde estamos disfrutando con cada uno de nuestros niños, recordando en nuestra infancia, donde cada uno elevaba su cometa con un sueño. El evento contó además con la participación del grupo Poli Alegría, el cual llevó un mensaje de paz y reconciliación. ¡Gracias!